hola saluditos raza como estan hombre todos por ahi espero que esten por ahi muy bien ven pues yo por aca llegando de un jale llegando de trabajar y pues tenemos otros trabajitos por aca en la casa pero vamos a continuar por ahorita en estos momentos con este trabajo ya que es un poco tarde es domingo ahora hemos estado trabajando todo el día se trabajó todo el día el sábado también en otros trabajos ya que no solo trabajo en una cosa trabajan varias cosas saluditos todo mi oscar baño de ahí del salvador saluditos compa lo he visto por ahí en todos los vídeos paseándose por ahí viendo escudriñando las escrituras como dijo el cristiano así que muchas gracias a todos estos saluditos a todos los chapines todos mis chapincitos mis gente de guatemala bendiciones a todos espero que estén bien entonces este voy a hacerle un pequeño vídeo ahorita sobre una sobre una bomba de pago estirio sobre la manguera del pago estirio ok entonces vamos a a ver que el problema que problema es el que tiene y como les repito saluditos a toda esa jaja toda esa gente toda la racita que estaba pendiente por ahí que ha estado comentando me que siempre me da mis mis ánimos que siempre me hacen seguir adelante este a todos estos que me saludan como les digo de guatemala que me han estado últimamente saludando y de todas partes del mundo mis saludos mis cordiales saludos a todos y que dios me los bendiga entonces vamos a pasar al carro como les digo les voy a tener un pequeño vídeo por acá y ojalá me sigan en este pequeño tour de mecánica bendiciones y nos vemos en en lo que en el transcurso del vídeo entonces continuamos que dios me los bendiga miren por aquí estamos ya en un toyota camry el problema este es que se ha estado batallando mucho con lo del liqueo tenía un liqueo por ahí en la manguera entonces para allá vamos lo que es la manguera del power steering mira un baja por esta por este lugar hacia abajo y la parte de acá este de hule está la de alta presión pero tiene un pedazo de hule por acá entonces en estos carros pasa mucho de que se daña y como tiene siempre trae la manguera un cubridor ahí entonces como les repito trae un cubridor ahí en esa parte entonces la gente cambia el power steering cambia muchas muchas cosas y nunca da con el problema que cuesta porque se hace batallar a la gente muchísimo ya este carro ya se le ha hecho bastantes cosas y miren la que es la línea está aquí está hacia abajo de ahí de abajo sale el chorro pero se viera que como que caerá en el power steering en lo que es en la bomba se ve que ahí sale sale el líquido entonces ya lo estuve calando y es la la manguera donde sale y se va corriendo el líquido hasta el power steering entonces hay que hacer un chequeo minuciosamente para todo para todo con mucha paciencia es lo que tiene la mecánica la mecánica necesita tener una gran paciencia para hacer chequeos bien para estar seguro de los problemas para no hacer gastar a la gente para no hacerla batallar entonces miren lo primero que se hace esto pues sacarle con una inyección sacar lo que es el power steering para no hacer mucho mucho cochinero miren este si pueden ver ya le han andado haciendo muchas cosas que piensan que por aquí todo se va a hacer el vaso empieza a tirar aceite para allá hay un montón de cosas que piensan que eso es entonces no no es eso ya ya le hice un buen chequeo y ya me di cuenta que es entonces miren esto yo lo saco con una con una bomba la voy a enseñar aquí está la bomba miren esta bombita uso la meto allí la meto en el power steering hasta adentro pongo un recipiente y le damos acá y lo vaciamos completamente vacío de limpiecito entonces ya ya queda este limpio de esos hay en el auto parte venden la inyección o venden esa que esa manguerita que yo les digo para su opción el aceite ya también sirve para lo que es líquido de frenos limpiar lo que es el vaso limpiar todo bien y cambiar líquidos entonces yo cuando hago servicio me gusta hacer todo eso para limpiar bien lo que son los vasos por dentro que queden limpiecitos entonces bueno ya estando esto limpio pues proseguimos ok vamos a empezar a quitarlo y bueno miren para empezar lo primerito que hay que hacer como les digo quitar lo que es quitar lo que es el aceite todo eso ya después continuamos aquí miren en esta parte hay una tuerca número 10 aquí en la línea en esta línea en la parte de atrás hay que quitar esa manguerita esa es un bracket que lleva la línea con un dado 10 ya sacando esa pues ya nos venimos por la parte de abajo y proseguimos en la parte de abajo miren aquí ya ya se ve que le han hecho un montón de cosas le echaron hasta pegamento allí a esas mangueras pensaron que de allí era líquido ahí se pueden ver el vaso que ahí está saliendo de allí como que venía de la manguera como que esto era el power steering miren el power steering es nuevo power steering es nuevecito entonces este aquí liquea de hecho la manguera no se ha roto con por completo porque cuando se derrota por cuando se daña por completo empieza a tirar todo todo el líquido demasiado pero éste no éste cuando presiona las llantas hacia los costados e izquierdos era sea derecho hace presión y empieza a aventar el chorrito entonces al rato ve que está todo manchado en la parte de abajo del pavimento en la calle aquí toda esta base de acá entonces a mucha gente pues a ver que somos muy desesperados decimos no es el power steering hay que cambiarlo y lo agarramos y lo ponemos y sigue lo mismo o saber que es el rock and pinion y también lo agarramos y lo ponemos y también no es eso entonces a todo esto ya se hace un gasto bastante grande entonces por eso siempre que hay que minuciosamente buscar los problemas como les digo para ver qué es entonces miren yo lo hago todo por acá yo quito la llanta aquí aquí pueden ver aquí pueden ver que que quito lo que es el brazo quito este bracito para hacerlo bastante sencillo para que me dé más campo y pueden ver que sacó el el bracito este ya en que este bracito pues es el que va acá consigo lo saco para que me de chanza lo pongo así a un costado así ya nos vamos hacia arriba miren vamos a ver aquí si les puedo mostrar si les puedo mostrar aquí arriba aquí está si se alcanza a ver ok aquí tengo la yema del dedo miren aquí puede ver aquí hay dos tuercas aquí hay un sensor el sensor que va en la parte de arriba y hay dos tuercas que son 15 16 ok son 15 16 se pone una llave en este lado es bastante incómodo hay que tener mucha paciencia y mantener este el de abajo primero apretado con una llave 15 16 también y luego aflojar este el de arriba lo que es la contratuerca aquí la que la pueden ver acá arriba que está miren aquí en mi dedo ese entonces ya se afloja se agarra muchas veces se agarra esa por este lado aquí y se quita pero miren es mucho más fácil quitar este quitar este miren vamos a sacarlo por acá este ya lo aflojé ahorita yo porque me cuesta detener la cámara ok entonces hay que sacar este ahí está corriendo un poquito aceite ahí se pone un recipiente en la parte de abajo para agarrar el poquito que sale de aceite entonces y ahora vamos a trabar esto hasta allá atrás para que no más estorbe ahí lo pueden ver que hasta ahí entonces ahí la bajar con la llave 7 octavos ok bastante como les digo bastante incómodo pero hay que meter la llave en esta parte de acá y aflojamos vamos a ver cómo está ah ah es la 15 la 15 16 deja verte es 13 16 bueno miren aquí a la ya la puso la otra contra contra la otra este aquí está miren ya le puse yo aquí en la llave y la pueden ver de arriba que al agarre y le damos para atrás ahí salió en el aflojó miren ok entonces ahí está bajando ya está pero como les digo a veces hay que poner a veces se da vuelta todo por completo todo 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 con toda la línea entonces aquí en esta parte de abajo donde les estoy señalando con la llave aquí 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 otra llave igual miren aquí la taquilla aquí entra ahí está entonces se pone una contra llave la pueden hacer por el otro lado por acá por este lado por adentro pueden meter una llave de allá para acá y la agarran esta y otra y otra por acá por este lado y le pueden hacer fuerza pero les digo ya éste salió y ya está ya está flojo entonces lo vamos a sacar ahí está ya ahí están es un poquito como les digo es un bastante complicadito ahorita es en ese complicado porque pues tengo la cámara de aquí para estar grabando pero si no tengo nada pues es bastante fácil porque puedo meter mis dos manos y estar allí dándole entonces ahorita vamos a sacar esa tuerca y vamos a seguir ok voy a tratar de sacarle ya está floja ok ahí está ya pero pues cuando como es muy poco el espacio cuando pongo mi mano pues no se ve nada vamos a ponerle pausa y vamos a sacar esa tuerca y ahorita continuamos aquí estamos ahí viendo y miren ahí sale ya hay que desconectar este es un sensor ahí está y salió ya la línea lo que es la pura línea vamos a sacar el sensor hay que desconectarlo con mucho cuidado a verle dónde tiene lo que es el clip aquí con mucho cuidado si no dañarlo se le empuja el clip aquí con la mano con un dedo o algo se le empuja y ya sale para arriba o ya sale muy bien el clip ya después se desenrosca hay que tener cuidado que los washers estén es decir a veces vienen sueltos que no se van a perder este viene metido ahí en un lado ok entonces esta pueden ver que así viene miren ahí viene siempre no perderla volverla a usar bien y que todo quede otra vez como debe de ir entonces bueno vamos a pasar a lo otro ya quedó la línea aquí suelta pero como les digo a veces tienen unas unas tuerquitas ok me voy a meter más abajo para poderles enseñar otra tuerca que hay que mover miren arriba tenemos un pequeño bracket en la misma línea ya ven que está bastante incómodo o se ve muy muy poco esto hay gente que batalla mucho como les digo yo busco las menores la forma más 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 fácil que no no batalla mucho porque son incómodas mucha gente tiene que sacar el power steering miren aquí pongo una extensión con un dadito 10 y cabal haya caído miren a lo pueden ver donde cayó ahorita yo lo aflojamos otra le damos voy a entró y entró miren ahí le damos vueltas ese es de un bracket número 10 ok entonces estoy dando vueltas pero estoy con una mano pues lo voy a sacar como les digo eso lo yo uso tres extensiones se puede tiene otro por el otro lado ahí mismo o quitas uno del otro lado pero es mucho más complicado o quitas este de este lado es el mismo bracket ok así que de cualquiera de los dos tornillos que quite se quita este lado sale todo completo ok y si no quitan el del otro lado y del otro lado ya también sale el tornillo y esa base agarra la línea así que si quitan el de abajo o quitan el de un lado la línea siempre queda queda desconectada ok así que voy a sacar ese yo y vamos a seguir ahorita bueno ya saqué la tuerquecita que estaba arriba miren hasta pueden observarla ya ahí allá anda le estoy señalando y estaba la tuerquecita ya la saqué entonces ahora sí debemos a ver qué la línea ahí también se ve ya está suelta pero aquí tenemos otro problemita aquí aquí está este está ya la floja ahorita también porque se me hacen complicados de andar con la cámara por acá entonces miren aquí vamos a usar una llave 17 que es la que queda bien 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 exacta en este es una 17 vamos a ahorrar unas siete octavos acá entonces es aquí es otro aquí que agarrar esta camina y hacer una forma como tijera en una tijera porque acuérdense que tengo una línea a la par entonces se les va a ser complicado estarle dando solo a una entonces para poderla sacar hay que darle vuelta a la como tijera esta se hace para allá y la otra para acá y luego se regresa a esta la llave y luego la vuelve a meter otra llave acá y así es como la le da vuelta le va dando vuelta la floja y si no se puede y aquí va a tener que quitar este va a tener que quitar este tornillo número 10 por el otro lado que es complicado también y sacar toda la línea desde la desde el power steering desde la parte de atrás pero yo lo saco de acá este tiene esta base de todo como la manguera viene solo hasta allí la manguera con usted la compra viene solo hasta acá ok pero a veces mucha gente se le hace complicado y saca toda la línea y luego afuera hace todo pero eso lo quiere todo un truco aquí y se hace como digo una tijera se jala para otro lado la llave está para está para acá y está para acá al otro lado y desde como tijera como tijera y hacia se afloja tienen mucho cuidado porque estando en la parte de abajo del carro moviendo para arriba por aflojar aprieta entonces éste se hace complicado pero bien aquí se le da para allá a la llave y a la otra para acá y en forma como les digo de de tijera la floja y luego ya después pues ya con la mano se pone a darle vuelta en cuanto a roja la vuelta con la mano y a la saca ok ahí está ahí salió de un chorrito de aceite es muy muy leve porque como les dije al principio pues hay que sacar todo lo que es el aceite del vaso si no pues si se hace un cochinero aquí pues ya sólo saque eso y es muy poquito el aceite que tira pero si siempre tira hay que tener mucho cuidado tener un recipiente para cazar y aquí está ya la línea entonces eso es todo para sacar la línea vamos a ir en la parte de arriba bueno aquí viene aquí se dejó venir vamos a ver si no hay ningún problema para sacarla por acá yo creo que si hay una manguerita aquí que está trabaja la manguerita que solté hace ratito que les dije que debe que es el a un lado ahí está allá está pegando más miren pero si sale por acá ok vamos a destrabar la manguerita ahi la destrabamos ya ah pero con una mano se me hace bastante complicado sacarla sacarla pero ahí se vino ya aquí salió ya la manguera entonces dejen empujarla con la otra mano por el otro lado pero aquí está allá abajo solo falta que está pegando en una esquina por acá y ahorita la ahorita la voy a meter la mano por el otro lado que íbamos a pararlo solo para sacarla miren como les repito miren como les repito solo la puntita de ahí que saque con la mano de ahí para este lado miren esto ahora sí ahí se vino ahí está ahí salió vamos a salir afuera y ahorita les voy a explicar ahí les voy a explicar aquí cuál cuál fue el problema miren el problema es que bueno por acá por este lado de la parte de adentro se venía el aceite y agarraba para el power steering y nunca veían por qué salía el chorro miren porque esto está cubierta miren esta está cubierta entonces tiene todo este cordón acá entonces nadie podía ver el chorro de aceite o sea nadie nadie podía ver de dónde de dónde salía el aceite entonces este el chorro salía por la parte de acá adentro de aquí de aquí está miren un oído muy leve por ahí y entonces de ahí salía corría todo el aceite y miren y se ve se ve buena la manguera de acá pero aquí salía el chorro aquí está miren sale el chorro acá en esta parte y se venía por acá todo esto acá chorreando lo que es todo lo que es el power steering entonces por eso estaba bastante complicado entonces se acuerdan que les estaba hablando del otro tornillo que yo les dije es este miren pero también está bien complicado tiene tiene este tiene este y el de arriba que les enseñé que estaba en la parte de arriba este es un 10 y este es un 10 también pero si lo quita de acá tiene que abrir lo que es lo que es la base la pata esta y se complica mucho entonces van a estar batallando muchísimo tiempo entonces yo meto un dado el que les enseñe largo con un universal flexible y lo quito facilito esto y ya se viene como pudieron ver ya se quita este de la parte de abajo ahí donde les explique y ya sale y ya se sale hacia abajo así como vieron como lo saqué entonces pues ahorita hay que meter la otra vamos a ir por la nueva y vamos a ver como esta ok a ver que es lo que como viene la nueva para hacerle los cambios hay que cambiar todo esto no creo que lo traiga entonces vamos a ir por ella y ahorita seguimos bueno aquí tenemos ya la nueva como pueden ver esta también viene cubierta de acá entonces cuando tire aceite pues nunca van a ver por donde sale el aceite porque los chorros van a salir por la parte de abajo de lo que es el power steering o de la bomba de presión entonces pues aquí esta esta es igualita la misma entonces lo que vamos a hacer es quitarle los mucha 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 gente ya aquí ya no le pone nada por eso viene este plástico este plástico que viene acá miren ya no ya no ya no usa este ya no pone este tornillo ok entonces ya solo pone la pura línea normal pero yo la voy a quitar ahorita se le voy a quitar sus bases se la voy a poner para volverla a atornillar por la razón es que a veces queda temblando cuando no se usan los brackets cuando no se usan estos brackets la línea cada que uno force el volante hacia los costados tiembla y si le empieza a pegar en algún metal o en algo en esto le hace así es tan rápido que lo daña se va llevando este miren este metal hasta que le vuelve a hacer hoyo al metal aquí las partes los fierros que pasan en la parte ok entonces esa es la razón por la que ahorita voy a abrir esto lo voy a acomodar acá voy a abrir este se quita este tornillo y lo voy a acomodar y pasamos a ponerlo otra vez ok bueno aquí pueden ver que ya ya puse este este brate que va en la parte de arriba y ahorita ya puse este de acá solo hay que abrirla así miren y ahorita pues ya lo abrí y lo puse solo hacerle así y lo cerramos otra vez para que después nos digan no hay quien quien me asegura que lo pusiste así lo has de haber dejado pues ya ven que la gente la crítica en youtube es cosa seria es caliente es cosa seria así que pero pues bueno miren la verdad este no me molesta con por nada que me digan trata la manera de que que todo quede original que quede perfecto entonces ahora ya dejamos caer la línea bien con su brate la tornillamos esta no se va a mover por ningún lado se irá a reventar quizás por acá y tirar aceite después pero esa ya seria el problema de de fábrica ya no seria mi problema que fuera dañar una línea entonces hay que tratar de hacer las cosas mejor o o o o hacerlas como vienen porque mucha gente a veces nos sobran muchísimos tornillos a veces dicen no eso con uno no trabaja y creo que no es así creo que hay que hacerlo lo mejor que se pueda despacio porque como les digo este trabajo de poner esta línea esta entre 70 y 110 120 dólares hay gente que cobra 180 dólares entonces yo lo mas que tardo por poner esta línea son 40 minutos entonces este yo creo que es justo es justo este sacarle los 35 o 40 por hora entonces este si el trabajo lo hacen mas luego uno pues mas rápido gana uno el dinerito entonces este yo trato la manera de trabajar lo justo entonces por este voy a cobrar mas o menos quizas unos unos 80 dólares entonces eso ya ya saco mi hora ya es mas de lo que les estoy comentando pero pero si vale la pena vale la pena hacer los trabajos asi bien hecho despacio y si lo hace bien hecho lo va haciendo despacio bien hecho y no va a tardar mucho tiempo porque va a buscar las formas mas mejores para hacerlas y que le quede el trabajo mucho mejor entonces asi es como la gente no me deja descansar y me dice que les haga los trabajos entonces bendito dios nunca falta para ir sacando para la comidita entonces a todos por ahí saluditos y vamos a meter la línea otra vez y a terminarla ok miren por acá a ver si se alcanza a ver por ahí ahí esta ya miren ya la subí la bajé aquí pero como no se puede tener la cámara ahí miren entonces facilito rerosque aquí ya solo me falta apretarle con la llave sota pero todo mundo se mira aquí si pongo las manos para apretarla aquí no se va a ver te voy a poner la llave sota aquí 15 16 la presiono y ya me vengo en esta parte de acá en esta parte de acá ahí la tengo ya miren no la he enroscado todavía no la he enroscado todavía porque necesito no se si me alcancen a ver por ahí aquí ok ahí esta ya entonces este la voy a enroscar ahí como les digo cuesta mucho estar grabando eso si cuesta porque solo con una mano como se puede pero bueno ahorita le pongo la otra mano aquí la pongo y ya no solo las presiones las apretó bien esta la puedo apretar aquella bien ahorita y ya continuamos ok para darles el final pero no también tú se lo que es Gracias.